La Asociación Armera conmemoró su 50 aniversario el pasado 13 de septiembre con un acto celebrado en el Museo de la Industria Armera de Eibar. El evento sirvió para reconocer la labor de esta industria tradicional y moderna a la vez, que da empleo a un millar de personas en Uscari. A la jornada acudieron, entre otros, el Endacari Íñigo Urcullu, el diputado general de Guipúzcoa, Markel Olano, el alcalde de Eibar, Miguel de los Toyos, el delegado del Gobierno en el País Vasco, Javier de Andrés, la presidenta del Parlamento Vasco, Macarcho Tejería, la consejera de Desarrollo Económico y Competitividad, Arantxa Tapia, y el consejero de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda, Iñaki Arriola. Entre el centenar aproximado de personalidades asistentes al evento estuvieron también los asociados de la agrupación, expresidentes y otros invitados institucionales y del mundo socioeconómico. Marta Gómez, gerente de la Asociación Armera, fue la encargada de ir dando la palabra a las diferentes personalidades. Sois una referencia en la incorporación de las tecnologías a una actividad artesanal, manteniendo siempre el compromiso con la calidad en un mercado especialmente exigente. Sois referencia en la apuesta por la internacionalización y la innovación. Habéis sabido abriros también a nuevos sectores de actividad, como se ha destacado. Desde el Gobierno vasco, los departamentos de Desarrollo Económico e Infraestructuras, Educación, Medio Ambiente y Política Territorial. Mantenemos una relación cercana y permanente con vuestra asociación. Apreciamos vuestra capacidad de adaptación a los nuevos tiempos, actuando siempre, como lo hacen también vuestros usuarios en la inmensa mayoría de los casos, y actuando siempre vosotros con responsabilidad y rigor en uno de los mercados más exigentes del mundo. Y el hecho de que tengamos un sector como el armero tan cualificado y tan reconocido desde el punto de vista de la calidad, significa que tenemos entre nosotros también un valor a preservar en el futuro. Yo creo que todos tenemos empresas que fueron fabricantes de armas y que luego, en aquella época, después de la Primera Guerra Mundial, tuvieron que reconvertirse. Pero es verdad que hubo también muchos eibarleses que siguieron apostando por el sector. Y creo que les debemos un homenaje a todos ellos porque han conseguido una cosa que no ha conseguido nadie, que es ponerle apellido a una ciudad. Eibar siempre fue Villa Armera, ahora es Ciudad Armera, el equipo es el equipo armero. A principios de siglo se creó la Escuela Armería como necesidad del sector y, a pesar de su evolución y de sus ofertas formativas cambiantes, sigue siendo Escuela Armería, no se le ha cambiado el nombre. Y, por tanto, yo creo que es un sector que forma parte del alma de la ciudad. Tras el acto puramente institucional, las autoridades llevaron a cabo una visita a las instalaciones del Museo de la Industria Armera, en la que el alcalde Miguel de los Toyos actuó como guía. La Asociación Armera agrupa en la actualidad a 40 compañías de toda la industria española, aunque la mayor parte están ubicadas en Euskadi, donde hay empleadas en el sector aproximadamente mil personas. A lo largo de estos 50 años, la agrupación ha dado entrada a nuevos subsectores ligados a la caza y el tiro deportivo. Las empresas eibarresas de escopeta se han especializado en paralela y rifle de alta gama, conjugando un equilibrio entre la artesanía y la perfección en los acabados, gracias a los últimos avances de la técnica. En la actualidad se fabrican fundamentalmente armas de lujo, muy demandadas en los mercados internacionales. En total, las empresas de la Asociación esperan facturar este año más de 1.100 millones de euros. Merece la pena defender este sector armero, representante de una industria con más de seis siglos de tradición, con marcas centenarias reconocidas internacionalmente como signo de excelencia, de la que nos sentimos orgullosos y que constituye el siglo de identidad de Ibar. También se han incorporado a la Asociación Armera distribuidores de armas y equipamiento de las marcas más prestigiosas a nivel internacional, fabricantes de cuchillería, ropa, calzado y platos para la práctica del tiro. Recientemente, la industria española a la que representa la Asociación Armera se ha adentrado en las nuevas tecnologías, con la electrónica como componente de las armas y la incorporación de polímetros especiales en la cartuchería. Las empresas se han adaptado tanto a las exigencias del mercado como a la actual normativa cada vez más restrictiva.